Más de seis horas permaneció bloqueada la avenida Circunvalar con calle 26 en Bogotá, luego de que manifestantes interrumpieran la movilidad y atacaran a miembros de la fuerza disponible. Además, los vándalos dañaron parte del inmobiliario de la ciudad e incluso lanzaron una botella con gasolina a una casa. A la una de la tarde, manifestantes sacaron los pupitres de los salones de la Universidad Distritalse de La Macarena, hicieron barricadas y bloquearon la avenida Circunvalar. Luego los encapuchados empezaron a lanzar piedras, botellas con gasolina y algunas papas bomba. La fuerza disponible, a diferencia de otras protestas, tomó distancia mayor. La orden fue no confrontada. Ante esto, los encapuchados atacaron a la policía. El ESMAD, que estuvo a varias cuadras del lugar, llegó de apoyo, pero manteniendo la orden de evitar enfrentamientos. Una botella con combustible fue lanzada a la policía por encapuchados, pero cayó sobre una vivienda. Desesperado, uno de los propietarios sube al techo, coge la botella y la lanza lejos, pues dentro habitan varias personas, entre ellas adultos mayores. Cogí la escalera, me subí la botella aquí al piso y me subieron el extintor y apagué el incendio. La movilidad colapsó. A la fuerza pública le ordenaron retirarse, pero los vándalos dañaron y arrancaron varias señales de tránsito. Al final de la tarde, al ver que los encapuchados no desbloqueaban la vía, llegó un esfuerzo del ESMAD que replegó a los manifestantes. Adentro de la universidad, los encapuchados seguían increpando a la fuerza pública. Lerga. No.